Hola, mi nombre es Melina D'Arroz y mi proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación Big Data capaz de controlar en tiempo real la saturación comercial que algunas compañías ejercen sobre sus clientes, de manera que se mejora la calidad de la relación con sus clientes aumentando su vinculación con la compañía y disminuyendo por tanto la tasa de abandono. Primero es analizar los datos actuales de la compañía, es decir los datos relacionados con los clientes que hayan sido impactados por las campañas de marketing y su vinculación con la compañía, el beneficio que aporta, la actividad que realiza, las cancelaciones, etcétera. Y a continuación se establece una fórmula matemática en base a ciertos ejes de saturación de la compañía, de manera que obtenemos como un carnet por puntos en el cual nos apoyaremos para controlar la saturación comercial que nuestra compañía está ejerciendo sobre cada uno de sus clientes. Y finalmente se realiza un backtesting que es aplicar este carnet por puntos con datos del pasado, de manera que podemos medir la eficacia de nuestra estrategia. Una vez se ha realizado el análisis previo de la información, se define el contexto de la arquitectura donde irá integrado este control de toques. A este caso concreto se han definido tres servicios web API REST con Java Spring Boot, apoyándose en la base de datos no SQL CoachBase. El primer servicio web sirve para impactar a cada cliente marcado como público objetivo dentro de una campaña comercial. Se aprovechará en la misma llamada al servicio para indicar si se quiere o no simular el impacto. Recibe y devolve un JSON. El segundo servicio web consiste en consultar los puntos actuales de todos los clientes en la base de datos y devolve un JSON. Y el tercer servicio web es para anular una o varias campañas recalculando toda la información pertinente. Recibe y devolve un JSON. La metodología de trabajo es la tradicional del ciclo de vida del proyecto, es decir, una fase inicial del proyecto, la planificación, la ejecución, seguimiento y control y finalmente el cierre. Y la metodología del desarrollo del software en este caso se ha seguido en modelo en cascada, es decir, análisis, diseño e implementación. En el plan de acción se define el diagrama de Grant en función del esfuerzo estimado y los recursos asignados. El plan de gestión de riesgos, el control de cambios y una estimación presupuestaria. Siguiendo la metodología anteriormente descrita, en la fase de análisis se entiende el modelo de negocio un poco por contextualizar. Se definen los casos de uso más relevantes para después poder comprobar que efectivamente la aplicación responde correctamente a las situaciones más extremas. Consulta sin impacto. Impacto a cliente con justo 100 puntos. Impacto a cliente con más de 100 puntos. Anulación de impactos no registrados. Anulación del primer impacto dejando todo a cero. Impactos masivos. Anulación del impacto intermedio recalculando todo de nuevo. Impacto a clientes en tiempo inferior al definido por su segmento. En el diseño técnico se define el diagrama de clases así como los diagramas de secuencia de cada uno de los servicios. En cuanto a la implementación cabe destacar el esquema de navegación de la información que se debe respetar. La estructura del proyecto se muestra a continuación así como los cuatro métodos básicos de HTTP. Homólogos a la creación, actualización, selección y borrado de la base de datos. Se ha alcanzado el objetivo del proyecto ya que la aplicación cumple con los requisitos funcionales, cubre todos los casos de uso definidos y devuelve los resultados esperados para cada uno de ellos. En un entorno de producción se podría disponer de una aplicación que controla en tiempo real la saturación comercial de los clientes para cualquier compañía, cubriendo así los objetivos de negocio como son mejorar la calidad de la relación con sus clientes y aumentar su vinculación con la compañía. Y finalmente se ha conseguido el objetivo del máster ya que ha adquirido los conocimientos necesarios para poder aplicar o ampliar tanto en este proyecto como en cualquier otro con las tecnologías empleadas o similares.